Hola amiguitos, soy el Hada Alada y hoy vamos a poner algunas pegatinas en este libro tan chulo que tenemos de Pocoyo. Mirad, tenemos un libro con un montón de pegatinas de todos los personajes de Pocoyo y un montón de sorpresas más y un montón de escenarios, una playa, un campo de fútbol, un pódium, la carretera, una granja... Así que para hoy vamos a elegir dos escenarios. Yo creo que lo mejor es que empecemos por el principio, playa, que me apetece mucho, mucho y después pondremos pegatinas en el campo de fútbol. Podemos elegir las pegatinas que queramos. Aquí hay varias, todas estas y también en la primera página hay un montón. Así que venga, empezamos. Pues a ver, ya que estamos en la playa, vamos a ver, vamos a ver... No tenemos a nadie aquí, entonces los vamos a poner a todos. Primero Pocoyo porque soy el protagonista. Y voy a coger a este Pocoyo de aquí. Con cuidadito se despega. Si queréis podéis pedir que alguien os ayude, aunque es muy fácil, mirad. Se despega con mucho cuidadito. Y vamos a elegir dónde queréis que pongamos a Pocoyo. Pues aquí, por ejemplo. Así, a ver... Se hace así con el dedito para que no quede aire ni burbujitas de él. Perfecto, ya tenemos a Pocoyo en el agua. ¡Qué divertido! Ahora vamos a poner... ¡A pajaroto! Este de aquí voy a coger. Así que doblo un poco la página, lo voy despegando con cuidado y cuando yo lo tengo, elijo dónde quiero a pajaroto. Pues cerquita de Pocoyo, ¿verdad? Para que puedan hablar y pasárselo súper bien. Pues aquí lo pongo. Con el dedo voy apretando, voy apretando hasta que me queda perfecto. ¡Qué chulo! A ver qué más puedo poner en la playa, qué más puedo poner... ¡Oh! ¡Un castillo de arena! ¡Perfecto! Esto es muy de la playa. Así que lo despego y vamos a elegir dónde ponemos el castillo de arena. Aquí, pues en la tierra, en esta hipnota que hay, porque en el agua no puede haber un castillo de arena. Aquí. ¡Hala! Ha quedado súper bien. A ver si hay algo más de la playa. Esta paleta, esta mariposa puesta en la playa, pero lo mejor es poner esta paleta, yo creo. Y esta paleta la vamos a poner cerca del castillo. Porque estamos todavía trabajando en el castillo, le vamos a hacer una ampliación. ¿Qué os parece? Yo creo que aquí aún podríamos poner alguna pegatina más. ¿Quién se quiere bañar con nosotros? ¡Tú, verdad! Pues vamos a poner a este perrito tan simpático. Aquí lo ponemos. Que él sabe nadar y se lo va a pasar súper bien en esta playa tan divertida. Y a ver, que detrás teníamos un montón de pegatinas más y no las hemos mirado. A ver, a ver, a ver... ¿Qué más pegatinas hay de playa? ¡Otro castillo! Claro, este es el cubo con el que hemos hecho el castillo. Pues esto nos hace falta. A ver... Aquí lo voy a poner bien al ladito. ¿Veis cómo es el mismo? Y con la pala cogeremos la arena, la pondremos dentro y haremos el castillo. Y aún no he visto muchas más cosas. Por ejemplo, este pez, Eli. Eli también quiere estar en la playa. Vamos a empezar por el pez, venga. Que tiene que estar en el agua. A ver... El pececito. Aquí con este otro pececito. Son amiguitos porque como son iguales... Me acabo de dar cuenta de una cosa. Aquí tenemos a Pocoyo y a Pajaroto en un barco. Pues yo creo que eso es lo mejor para que vayan por la playa. Así que vamos a hacer una cosa. Quitamos de aquí a este Pocoyo, que esto es una cosa que me gusta mucho de este libro. Mirad, se pueden quitar las pegatinas y se queda perfecto. Y luego podemos ir aquí y ponerla exactamente donde estaba. Así que podemos jugar todas las veces que queramos. También vamos a quitar el Pajaroto, que también está detrás en el barco. Y lo vamos a volver a dejar en su sitio, que es aquí. Y veis, como si no lo hubiéramos gastado. Así que podemos jugar un montón de veces. Y claro, ya que tenemos una playa y tenemos un barco, pues lo mejor es que pongamos esta pegatina en el mar. ¡Cachán! A ver... ¡Kiii! ¡Claro! ¡Esto es perfecto! Ahora sí que tiene sentido. Bueno, nos queda este perro nadando, pero el perro sabe nadar. Pocoyo no, porque es muy pequeño. A ver cómo ha quedado toda la composición. Pues yo creo que perfecta. El castillo de arena, el sol, las nubes, esa ballena... Y Pocoyo y el Pajaroto en el barco, con el perrete y los percillos. Me gusta mucho cómo me ha quedado esta página. Si una página os gusta mucho, la podéis arrancar y colgarla en vuestra pared. Si os dejan vuestros papis, claro. Ahora vamos a montar este campo de fútbol. Aquí ya tenemos a Elri con el balón en la cabeza, preparado para meter un gol. Pero necesitamos un portero. A ver qué portero puedo poner. Aquí tengo estos. A ver, a ver, a ver... ¡Pocoyo! ¡Pocoyo con la pelota de fútbol! Lo vamos a poner en la portería, defendiendo. A ver... ¡Ja, perfecto! Lo ponemos aquí en medio y ya tenemos a nuestro portero. Con el dedito vamos aprestando hasta que no quede ni una gotita de aire. Muy bien. A ver, ¿quién más quiere jugar con nosotros a fútbol? ¿Quién más tenemos por aquí? ¡Ah, mirad! Aquí tenemos al Pajaroto con una pelota. Él también se apunta al partido. Así que lo despegamos poco a poco. Y lo ponemos... Aquí, al lado de Elri. Madre mía, menudo partido van a jugar los 3 con 3 pelotas. Una, dos y tres. A ver en la última página que tenemos. Pues yo creo que este perrete también va a querer jugar a fútbol. Así que lo voy a quitar despacito. Y lo voy a meter en el campo. Aquí, intentando quitarle la pelota a Pocoyo. ¿Lo conseguirá? ¿No lo conseguirá? Y nos falta alguna cosita por el cielo. No, sí, exacto. Una cosita por el cielo y encima va a ser este. Un árbitro. Mirad qué chulo. Con su pito. Con su silbato. Este va a ser el árbitro que va a marcar el inicio y el final del partido. Pero, ¿tú mandas, pajarito? Pues yo creo que ya tenemos la escena del campo de fútbol. Mirad qué chula. Todos con su balón, el árbitro con su silbato, hace un sol radiante y Pocoyo acaba de parar un balonazo. Bueno, pues voy a seguir aquí jugando con mis pegatinas y a vosotros os veo próximos vídeos porque todavía nos quedan un montón de historias que rellenar. Todas estas pegatinas las tendremos que poner por aquí para seguir divirtiéndonos un montón con Pocoyo y sus amigos. Así que os espero. Hasta pronto, amiguitas de Tritester. Adiós.